En esta hermosa hora de la mañana los encontramos acá nuevamente en la aldea de Chichihuite y como somos periodistas, reporteros de youtuber, vamos a mostrarles como ha estado acá en Chichihuite no ha parado la lluvia, no ha dejado de llover, no ha dejado de cesar de llover desde las 3 de la mañana por allí la cosa se descompuso como quien dice con la lluvia, porque anoche estaba bien clarito, estaba bien despejado el cielo ayer hubo un lindo verano, ayer hubo un lindo sol pero ya de las 12 para allá la cosa estaba descompuesta como quien dice yo mire el cielo nublado, no pude viajar a la ciudad de Tocoba porque no hay pasada ni por Churrusquera porque ya me detiene el otro río llamado río La Hilaria en que hay dos ríos, está río Churrusquera y está río La Hilaria pero el que más me detiene es el río La Hilaria el río Churrusquera no me detiene porque hay un puente ahí tenemos una milpa, mira una milpa bellísima, hermosa para comer como en tuca para comer también tamalito con mantequilla revuelto y café también ahí eso es delicioso comer a milpa con tamalito, mantequilla, huevito, frijoles fritos uy papa ni le sigo contando porque es capaz de... se le pega apetito, le pega hambre bueno nos encontramos en la aldea Chichihuita, todos los ríos chuelos están llenos de agua todos los ríos chuelos están llenos de agua por allá se mira la casa mía, allá se mira la casa mía, arriba es la de mi tío la tercera casa, la tercera casa la primera es la de mi tía, mi tía segunda es mi tío y la tercera es la mía ahí siguen las otras así que esto está perro dijo aquel predicador llamado Manzanares porque no fue Santiago Zúñiga no fue Santiago Zúñiga quien dijo esa palabra quien la dijo fue Manzanares bueno vamos bajando para la quebrada vamos bajando la calle y le vamos a enseñar el reporte de noticias de última hora verdad, último momento como quien dice no hay pasada vamos a mostrarles por acá también de que por aquí salen los vecinos que me venden que me venden el internet a mí o me lo alquilan por aquí salen miren como van a pasar por ahí los vecinos miren como van a pasar por ahí miren ahí se pone lleno por ahí es donde ellos pasan por ahí pasan los vecinos no pueden pasar ahorita porque está perro la quebrada está hasta la pata de agua bueno vamos a seguir reportando porque yo soy como un reportero periodista de esta aldea de Chichihuite para que después la gente mire estos videos como le informamos las noticias de última hora y de último momento dentro de la comunidad y bella aldea de Chichihuite le grabamos esto para que usted mire para que usted mire cómo está la cosa y esto que ahorita ya la quebrada está ya bajando la creciente pero en sí ha tirado como más de cuatro crecientes la quebrada ya ahorita está tremenda la cosa va a intentar ese carro de la leche a pasarse este hombre es de Chichihuite este varón es del lado de Chichihuite no sé si va a intentar pasarse o fue que se metió para no salir grabado en el video porque hay gente que le da pena le da vergüenza que salir grabado en el video y aquí lo tenemos parqueado el lechero de Chichihuite ellos no pudieron cruzar por la islaria porque aquel río lo detiene también más no sabiendo también que acá está se quebrada Chichihuite y que acá también lo detiene da la cara hombre mejor hombre y tenés valor da la cara mejor así que le digo que dé la cara porque ahí está diciendo componete perro ahí está diciendo componete perro entonces yo quiero que dé la cara ajá tío ¿cómo ha estado? mire cómo está la cosa seria acá hay gente que murmura afuera de cámara pero ya cuando mira las cámaras no quiere salir le da miedo le da temor mire cómo está esta quebrada ¿por qué hago este video? porque soy un reportero como noticerio noticias a través de YouTube y tengo necesidad de tirar este video porque también es necesario mostrar el reporte de acá de esta aldea Chichihuite no hay salida para ningún lado para poder salir para poder salir de esta aldea no hay ninguna salida por ningún lado ni por Churrusquera porque el río de la Hilaria lo detiene ni por Chichihuite porque la quebrada del Cacabo lo detiene también así es la quebrada es escandalosa se imagina si el hermano Kevin Dera con el hermano Gerson que vinieron ayer de Puerto Cortés fronteras con Guatemala y se hubieran quedado por acá déjame decirle que no hubieran podido salir por ningún lado el día de hoy así les han sido esto está tremendo señores espero que muy pronto puedan ver este video a través de mi canal de YouTube con el reportero de Chichihuite Trujillo Colón más en izquierda Honduras Centroamérica para el mundo entero a nivel mundial e internacional este video muy pronto lo van a mirar dentro de unos breves minutos van a mirar este reporte la gente se encuentra al otro lado acorralada por lo que es la quebrada porque no hay pasada hay amotos al otro lado que van para arriba van para otro barrio hay un hermano en Cristo que es del lado del portillo de otro barrio de Chichihuite el que miraron cuando yo tomé cuando estaba en la parte más alta del cerro de la parte más alta de Chichihuite perdón así que allá está al otro lado el hermano el hermano no pudo pasar está con su amoto al otro lado miren así que y también allá está otro amigo mío que andan del lado de su naguera como pasan no pueden la cosa está tremenda que no hay pasada esto no ha parado de llover hasta ahorita está ya parando pero en el cerro sigue la lluvia en el cerro la luz sigue la lluvia ya hace poco mire como estaba cerrado y oscuro de nubes llenas de lluvia el cerro de la luz y en Chichihuite si ya está parando gracias a nuestro Dios ya va a bajar la quebrada ya va a rebajar pero esto está tremendo mi gente vamos a seguir por acá caminando ha tirado buena creciente porque por aquí estaba por aquí estaba hasta quebrada por aquí estaba mire por ahí estaba baja quebrada mire ha tirado buena creciente por ahí están esos palos de leña a Virusa a Charamusca porque así le decimos acá a ese montón de basura Virusa Charamusca así le decimos nuestro lugar Colón así hasta ahí estaba baja quebrada acaba de bajar mire mire acaba de bajar así que este es el reporte que le estamos entregando en noticias exclusivas y en noticias de última hora y noticias bien sonadas a través del canal de Cristian Urbina se ve se ve tirando piedrada como es aquel el sombrero azul mire esto está tremendo señores y esto está feo y horrible mire hasta la gente acorralada no hay pasada ni para Chacalapa no hay pasada ni para Chichuite abajo porque la otra quebrada de Chichuite abajo que se llama el aguacate lo detiene también así que noticias de última hora seguimos informando seguimos informando como reportero como periodista de la aldea de Chichuite Trujillo Colón más en izquierda dentro de América para el mundo para el mundo entero diviertas viendo estos videos mi gente usted que los mira lejos usted que los mira en otros países mire como está la cosa seria en la quebrada de Chichuite la quebrada del aguacate esto no ha parado desde las 3 de la mañana por ahí la cosa está descompuesta la lluvia sigue en la aldea de Chichuite mire que Ananta no ha llevado ese palo Ananta no ha llevado ese trozo ese palo o ese palo de Morro que también ahí está ese palo de Morro o de Jícaro bueno seguimos informando seguimos informando vamos a seguir para acá vamos a pasar por esta casa otra vez nos vayan ponemos esto el dueño de la casa vamos a seguir por acá y le vamos a dar por aquí por aquí por aquí le vamos a dar vamos a seguir por acá reportando más noticias lo está cerrado el portón está cerrado el portón vamos a ver cómo hacemos por aquí aquí está aquí está la quebrada miren miren tremendo la cosa ella da vuelta como un como una culebra da vuelta esta quebrada y va a caer allá pasa por la caja ya pegando con Chacalapa y de ahí cae al río de Chacalapa esto está tremendo señores miren cómo hay chata chata cenizas en Maestro porque pide aún algo cenizo cuando ya está en esa zona así está la cosa reportando noticias de última hora es posible bombazo de última hora noticias de última hora la quebrada de Chichihuite está hasta la pata de agua río chuelos están llenos sanjos están llenos y así otras quebraditas la cosa está descompuesta como quien dice vamos a seguir por acá para dar el último reporte de noticias para dar el último la última noticia posible el último bombazo noticias a través de mi canal de youtube usted se leita de ley también estos videos y usted se informa de estos videos usted se informa de estos videos y usted se da cuenta donde se encuentra Cristian Urbina a través de estos videos usted se da cuenta de estos reportes a través de este canal de youtube a través de nuestra plataforma de youtube usted se da cuenta como está esta aldea reportando la noticia bien sonante que muy pronto lo van a mirar en youtube también hasta en facebook también hasta en facebook vamos a tratar de publicar esta noticia para que miren la aldea como se encuentra informando 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 reportero de chichihuite Cristian Urbina reportero periodista curandero de chichihuite noticia de última hora noticia de última hora aquí informando 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 mi gente informando mis señores noticia de última hora noticia de última hora bombazo exclusivo déjenme decirle que esta quebrada no ha parado de estar crecida y de estar honda en el chichihuite si yo quiero pasar rumbo a Tocoba en la one me puede tener allá en las palmeras así que la coja está fea para poder salir a luna y al otro lado va a ser hasta mañana la comedera con el amigo Jelvin del CIR con María con Marito con Chiquito y con Doña Sonia y con el Tegre y la hermana de Doña Sonia la pastora obviamente que el nombre pastora es nombre también de persona así es bueno entonces mi gente déjenme decirle que hasta mañana si Dios así lo permite esto para yo estaré en Tocoba y si no para pues no se va a poder entonces ¿verdad? y el 24 si la coja está descompuesta el 24 si la lluvia no para y el 24 sigue la lluvia yo no voy a poder viajar a Puerto Cortés porque está fea la cosa a modo que Dios lo permita que no llueva que no caiga lluvia entonces el 24 voy a poder viajar a Puerto Cortés en del hermano Kevin Dera y en del amigo Gerson bueno así está la cosa seguimos informando seguimos dando más reportes y seguimos cómo está la aldea de Chichibuite con esta lluvia que se ha venido con este frente frío así que casi parece que fuera huracán casi parece que fuera huracán el que pegó en Chichibuite mira donde llegó esa quebrada mira donde llegó mi respeto mi respeto cuando los dos huracanes que pegaron acá a Honduras esta yota si no me equivoco cuando pegó esta yota por aquí llegó por aquí por aquí llegó cuando pegó esta yota cuando pegó esta yota hasta por ahí llegó miren por aquí ven aquí hasta aquí llegó hasta allí hasta allí llegó por esta lata un poquito más arriba de la lata llegó cuando cuando pegó esta yota y otras crecientes también que han pasado por aquí miren miren cómo está el río Chuelo miren miren está bajando agua también en Josanjo esos río Chuelo y miren el que anda manejando ese carro no quiere salir no tiene miedo y ahí lo viene arrancando para bromear conmigo a ver si yo me quito a ver si yo le tengo miedo miren ahí lo viene bajando dice él jajaja pues ahí va a salir no te da de última hora que le quieren tirar el carro a Cristian Urfina jajaja ay hombre miren bromeando que lo hacen los fregados miren 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 quiere bromear conmigo quiere tirarme el carro para que yo no lo grabe para que yo no grabe para que él no salga le da como pena le da como miedo Bueno, esto es una noticia exclusiva De noticias de última hora Allá viene mi tío, un tío mío Yo tengo tres tíos aquí Aquí en Chichibuete y tengo una tía mujer No tengo cuatro tíos Varones acá en Chichibuete Y una tía mujer Adiós Y tengo unas tías políticas Tías políticas que vivieron con unos tíos míos Tías políticas que vivieron con unos tíos míos Vamos por acá Vamos a ir terminando este video ya Porque Ya tenemos que ir Para que ustedes miren el reporte A través de mi canal de YouTube Cristian Urbina TV TV tirando Mirando piedra Así es, miren Como está la cosa, miren la casa del otro lado La casa de mi tía política Está al otro lado, no se mira Porque hay muchos árboles Pero ahí se mira un techo Una lámina de simba Ahora se mira nuestra casita, miren Miren No podemos bajar hasta allá Porque por aquí pasó a soja quebrada Miren, por aquí pasó a soja quebrada Ahí fue donde estaban esas sojas Hasta ahí llegó a soja quebrada Hasta aquí llegó a soja quebrada Tamaña creciente Ya bajó Qué lástima no venir cuando estaba más honda Para que ustedes lo hubieran visto Porque yo no tenía paraguas Tuve que sacar un paraguas prestado Voy a tener que comprar uno Para cualquier cosa y cualquier información Dentro de la comunidad de Chichihuite Rujillo Colón Más izquierda Honduras, Centroamérica Reporteros de última hora Cristian Alfredo Urbina Iría, iría Informando Dios les bendiga Busquen de Cristo mientras hay vida